¡Únete a la familia Kids Heart! ¿Cómo te sientes el día de hoy, tía? Sé que ayer estabas muy molesta con tu amiga Jenna. Estoy bien, Tofu. Sí, estuve muy molesta con ella antes. Pero es que no puedo entender algo. Ella solo te pidió ayuda, ¿cierto? Sí, Tofu. Pero no porque la necesitara. Ella quería mi ayuda porque quería escapar de hacer su trabajo. Pero tú pudiste ayudarla. Y luego pedirle su ayuda más adelante. De la misma forma, cuando tú no quieras hacer tu parte del trabajo. Eso estaría mal, Tofu. No deberías usar a la gente. Sé que es malo utilizar a la gente. Pero aún así, igual está siendo mala contigo, ¿verdad? Sí, pero hay mucho más que eso, Tofu. ¿Qué quieres decir? Quizás esto te ayude a entenderlo. El cazador, el ciervo y el caballo. Érase una vez, un caballo y un ciervo, que tuvieron una disputa. Molesto por todas las cosas que le dijo el ciervo, El caballo se dirigió al cazador. ¿Puedes ayudarme a vengarme de este ciervo? Te llevaré hasta él y podrás capturarlo. Ok, claro, te ayudaré. Pero para hacerlo, tendrás que aceptar que ponga este trozo de hierro entre tus dientes y una silla y unas riendas en tu lomo. ¿Por qué necesitas hacer eso? Oh, es solo para que pueda sentarme sobre ti, mientras me llevas al ciervo. No quiero quedarme atrás tratando de seguirte. Ok, sí, puedes ponerme el hierro, las riendas y la silla de montar. Y así, el cazador puso las riendas y la silla al caballo y se subió a su lomo. Galoparon hacia la selva, donde el caballo mostró al cazador donde estaba el ciervo. ¡Ahí está! ¡Ve por él! El cazador lanzó su red sobre el ciervo y lo atrapó. Ahora que lo has atrapado, por favor, quítame la silla y las riendas de mi lomo. Y la pieza de hierro de la boca, por favor, hazlo rápido. No, ahora te tengo bajo mi control. No te dejaré ir tan fácilmente. Eso ocurre cuando intentas usar a la gente para tu propio beneficio. Tú también podrías ser usada. Así es. Ahora lo entendiste correctamente. Gracias, tía. Siempre voy a recordar esto. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete!